Recientemente ha abierto el Jens de Karma y obviamente todos conocen esta modalidad Y en este video la volveremos a jugar y le daremos continuación a la serie que habíamos dejado anteriormente Sin más parámbulos tienes aquí la IP en pantalla para que puedas unirte y también jugar este Jens Bueno pues directamente vamos a jugar el Jens de... aquí de... Karma Eh... bueno, obviamente me puse a una cuenta secundaria que se llama NPC Fair Esto más que nada porque generalmente cuando juego en mi cuenta primaria pues me donan mucho dinero y ese no es el caso Bueno pero pues anteriormente ya había hecho una serie de Spook pero yo creo que la voy a hacer aquí Como que me gustó más este Jens Ok, primero que nada voy a ir aquí a mi isla Yo creo que voy a elegir la isla del Warden, exactamente Sí, la verdad está muy cool, está muy bonita esta isla Pues ya saben cómo empieza en el Jens Ahorita pues mi meta es volver a construir una granja bastante buena Y pues hacerme... billonario Quiero ver si puedo conseguir un trillón Quiero ver si puedo conseguir un trillón Puede que sea algo difícil pero yo sé que lo puedo conseguir Bueno ya terminé de poner mis generadores, me voy a venir aquí al spawn tantito Yo me fui al Ward Cultivos para conseguir un poquito de dinero extra Y también aprovechar para mejorar mi asada a ver si me podía encontrar un rango por ahí De igual forma después de eso decidí irme al Ward Mina para poder conseguir unas cuantas herramientas Ya que estas me ayudarían a mejorar mi isla Eh... yo creo que voy a empezar a minar aquí antes de empezar con mi isla La verdad algo que me gusta bastante de este Jens es que conseguir los kits no es nada tardado Aproximadamente en conseguir hasta el tier 5 yo me tardé como 2 minutos Me voy a ir a mi isla y listo perfecto Y una vez en mi isla compraría un poco más de generadores para generar aún más dinero Y con el dinero que me restó empezaría a mejorarlos Me regresaría a la zona de cultivos para mejorar la asada y más específicamente mejorar la opción de las llaves Esto más que nada porque estas llaves te dan acceso a unas cajas las cuales puedes obtener un rango totalmente gratis Miren tengo una llave única no se para que sea eso vamos a probarla A ver llave única llave única donde donde esta ya Mira esta te puede dar rangos un rango Venom y un rango Cobra nice Por favor que salga un rango Uy un millón de dinero bueno algo es algo algo es algo eh Lamentablemente el dinero estaba bugueado y solo me dio 10 mil ¿Qué? ¿10 mil? Seguí farmeando y seguí mejorando mi asada hasta tener las llaves suficientes para poder conseguir un rango Ok ya recogí varias llaves vamos a ver si nos toca algo Lamentablemente ninguna de estas llaves me dio un rango pero si me dio un kit Justamente con este kit me habían dado las herramientas necesarias para empezar con mi isla Empecé a mejorar mis generadores con el dinero que había recolectado en los cultivos Y ahora si empezaría a mejorar mi isla Estuve aplanando durante bastante tiempo y reemplazando el piso por pasto hasta que me encontré con un pequeño problema Y es que en la isla había una estructura la cual estaba completamente hecha de cristales Y obviamente esto me iba a tardar bastante en quitarlo No me jodas wey Nooo por favor no Ok voy a quitar esto al ultimo porque Ah yo pensé que eso si quitaba pero eso es cristal Mierda Estuve unos 15 minutos aproximadamente aplanando mi isla Y la verdad es que esto casi no me generó nada de dinero Pero aun así lo poco que había recolectado me servía bastante para mejorar mis generadores Excelente mejoramos 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 Ok ya estamos bastante petados la verdad Petadísimos Después de eso me dediqué 100% a aplanar mi isla Para después construir una mejor zona de generadores que le cupieran más Y por cierto después de terminar me quedé AFK para aun así generar más dinero Bueno les voy a ser sinceros me quedé demasiado tiempo AFK Bueno pues ya planeé todo esto me quedé bastantito tiempo AFK Porque la verdad después de planear eso tuve que hacer unas cosas Entonces me atrasé un poquito pero Pues vamos a ver cuánto hemos recolectado A ver vamos a ver cuánto vendimos Ok 17 millones bastante bien 2 millones 3 millones 14 millones 15 millones 16 millones Y aquí ya no tenemos nada Ok todavía tengo aquí Ok necesito conseguir otra selwan esperen Así que de nuevo regresé al war cultivo Seguí farmeando lo necesario hasta obtener las llaves suficientes Para tener más selwans Y listo ya tengo una de 10 usos excelente Ahora vamos a vender lo que nos toca Y unos 15 millones más o menos a ver 26 millones Nice Con esto ya pudo mejorar muchísimo más mis generadores Vamos a ver Mejoré únicamente los de hierro ya que son los que tengo más avanzados Para que me dieran mucho más dinero Hasta ahí quedé ya no puedo más La verdad que si les soy sincero estuve viendo Que los faros aquí son este bastante cotizados Las monedas entonces con eso también podemos generar bastante dinero Estas monedas las podemos encontrar en el war mina Pero en esta zona como no hay pvp Únicamente hay un faro en toda la mina Entonces si hay una persona más Te será mucho más difícil recolectar esta moneda Ya que generalmente te la suelen robar Hijo de puta me lo ganó ese put... Así que mejor decidí farmear los bloques Para poder mejorar mi armadura al máximo E irme a la zona con pvp En la cual hay bastantes faros Pero antes de eso regresé a mi isla Ya que me di cuenta que tenía muchos más espacios Para poner más generadores Así que obviamente aproveché esto antes de irme Y también como era mi hora de comer me puse tantito AFK Para esperar a que mis generadores generaran más dinero Y aún así mejorarlos todavía más Y ahora sí después de eso nos iríamos directamente al war pvp Me lancé tranquilamente sin tener problemas con nadie Y me fui a la zona más alejada Para poder recolectar los faros de manera más tranquila Cuando se reinició el faro y estaba a punto de minarlo Llegó un jugador el cual la verdad no se veía nada bueno De hecho el tipo parecía que jugaba con las patas Porque era malísimo en pvp En eso me percato que en el chat empieza a llamar a su novio Así que por varias razones decidí escapar Ya que yo no podía contra dos Y al parecer otro miembro de su comunidad LGTBQ y más Se unió para tratar de dropearme Pero como todo un campeón decidí hacerles batalla hasta morir Contra los tres puedo, contra los tres puedo bastardos Al final no pude hacer nada más Y me terminaron dropeando Qué asquerosos Decidí volver a intentarlo Pero esta vez con pociones de invisibilidad Ahora me tomaría la poción para hacerme completamente invisible Y poder farmear los bloques sin que me vieran Aquí aprovecharía que unos jugadores estaban peleando para poder recoger los faros Pero había uno que otro jugador que se se ha dado cuenta de que estaba invisible Pero no veían exactamente en donde estaba Es un muy buen método, es un muy buen método Al final cuando estaba a punto de recoger un faro Alguien logró verme y me atacó Ah, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron, no podía hacerlo Vamos de nuevo, vamos de nuevo, no importa Lo volví a intentar y esta vez fui un poco más precavido Y pude llevarme unas cuantas monedas Por precaución decidí guardar mis monedas en mi PP Porque si me dropeaban las iba a perder Y esto fue una excelente idea Ya que alguien logró darme con su flecha Y quedé totalmente marcado Y obviamente me dropeó Después hice trato con este jugador para venderle un rango Y la verdad es que se lo vendí bastante barato Porque solamente le pedí 100 millones Y a este otro jugador le vendí mis estrellas que había conseguido Y me dio 2 billones ¡Sí cumplió! ¡Sí cumplió! ¡Nice! Ahora tengo 2 billones Ya conseguimos los 2 billones, ok Completamos 2 billones Falta el trillón Ahora regresaré a mi isla para construir una granja En la cual le copiaron un poco más de generadores Y aparte que se viera bonita Si les soy sincero Construir un lugar para mis generadores Es una de mis partes más favoritas de esta modalidad Estuve durante bastante tiempo construyendo esta estatua Y al final por fin pude terminarla ¡Ahí está! ¡Cómo la ven! Ahora venía la parte más difícil Y es que teníamos que hacer que los generadores pudieran estar armónicamente con la estatua Sin que se viera feo Estuve aproximadamente unos 30 minutos analizando cómo podía quedar Y al final tuve la respuesta Justamente en donde estoy haciendo el hueco Es donde van a pasar los drops de los generadores Y lo que vendría siendo el tallo de la planta Lo cubriría de cristales para después lo de adentro quitarlo Y ahí ponerle agua Y para serles sinceros no quedó nada mal Ahora debía modificar la parte dentro de la boca de la planta Más que nada para que los generadores quedaran bien Y también haría el pequeño mecanismo con la arena de alma Para que el agua pudiera subir y así hiciera su función Al final la granja funcionaría a la perfección Y ahora sí usaría los 2 billones para mejorar todos mis generadores La verdad es que llegar al trillón se me estaba dificultando bastante Así que decidí llamar al suscriptor para que me ayudara en este gens Así que obviamente lo invité a mi isla Y le construí una zona temporal para poner sus generadores Y después de eso suscriptor y yo decidimos irnos al war pvp Con la técnica de invisibilidad para robarnos unas cuantas monedas Y la verdad es que esto era bastante divertido Porque muchas personas ni siquiera se daban cuenta Cuando le robábamos los faros A suscriptor se le acabó la poción de invisibilidad Y él ni siquiera en cuenta La verdad es que suscriptor y yo nos coordinábamos bastante bien Y logramos conseguir bastantes monedas Y había unas veces en las cuales se nos acababa el tiempo De la invisibilidad y rápido nos regresamos a nuestra isla Aquí suscriptor la verdad es que tiene mis respetos Porque siempre se lograba robar las estrellas de las otras personas Y a veces solamente para molestarle pegábamos a los jugadores Para que se volvieran locos Decidí pausar la recolección de estrellas Y seguí en el war cultivos para conseguir aún más llaves Y tener un poco más de recompensas Lamentablemente suscriptor se tuvo que ir Y yo seguí con la cacería de estrellas solito Hubo una canción en la que estuve a punto de morir Pero gracias a la virgen de Guadalupe El tipo que estaba enfrente mío fue el que murió La verdad es que les recomiendo mucho que usen esa técnica Ya que las estrellas se venden bastante bien Y pueden empezar ganando billones solamente con estas estrellas De hecho a ese jugador le vendí un rango Y también unas cuantas estrellas Y la verdad es que me pagó bastante bien Este dinero me servía muchísimo Ya que podía mejorar mis generadores de una manera bastante rápida Y avanzaba también de una manera increíble Y aproximadamente con esto Pude mejorar todos mis generadores a nivel de oro Me quedé un rato construyendo un almacén Para organizar mis cosas En lo que mis generadores generaban un poco más de drops Listo, excelente Hice mi pequeño almacén La verdad que pues no está tan bueno Pero siento que está bonito Mínimo Seguí con el tema de los faros Ya que generalmente el WarpVP está vacío Y puedes farmarte bastantitos Este tenemos un gran problema No sé si mi PC se apagó o qué pasó Pero estaba grabando Dejé la grabación prendida Y se perdió Les voy a contar más o menos que hice en la grabación Yo creo que esto sí lo alcanzaron a ver Que hice este pequeño almacén Y también me quedé de FK Y logré mejorar mis generadores hasta diamante Lo cual ya casi nos da para la siguiente página La número 3 Y ya vamos a tener un poquito más de dinero El problema es que no logro llegar al trillón Entonces se me está complicando bastante Y he estado buscando métodos También me compré una Z1 De unos tipos que les estaba robando los faros Y nada más conseguí 4 Pero pues hasta ahí no he podido conseguir Lo que vendría siendo el trillón Ahorita voy a tratar de conseguir más faros para venderlos Y pues alcanzar un poquito más Lo que vendría siendo mi meta De llegar al trillón Pero hasta ahora voy excelente Y pues como me quedé de FK un tiempo Vamos a ver cuánto alcanzamos a vender Solamente voy a agarrar aquí mi Z1 Y vamos a ver cuánto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Oh my god Bueno, ahora sí creo que sí llego al billón, eh Uy, 3 billones, nice Maldita caca, de verdad, cómo la odio Yo tenía un slot disponible Y se lo decidí vender a este jugador El cual me dio 15 billones solamente por uno Y estuve explorando su isla Y la verdad es que me dio curiosidad Y estuve explorando su isla Y la verdad que esos tipos están enfermos Con todo ese dinero que había recolectado Por vender ese slot Pude mejorar casi todos mis generadores Un nivel más Y por cierto Tiempo después habían dado un K.A.L Pero antes de reclamarlo Empecé a buscar personas Para que se unieran a mi isla Y así poner tener más generadores Y tener más dinero Así que ahora empezamos a construir una zona Para que todos pudieran poner sus generadores Y ahora en lo que ellos terminaban de construir Esa parte de los generadores Yo empezaría a abrir todas mis llaves En sí lo más importante que gané Fueron rangos y kits Y de ahí en fuera era solamente dinero Cuando regresé aquí ya habían terminado Todo lo de los cofres Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad que logramos mejorar Bastante nuestra isla Y nuestros generadores Los mejoramos hasta diamante Hasta bloque diamante Que ese ya es bastante avanzado También aquí nuestros compitas Están trabajando En pues terminar aquí En nuestra bonita granja Pero bueno Espero que les haya gustado este video Este la verdad Que si me tardé un poco en grabarlo Y la verdad apreciaría mucho Que me dieran un like Y suscribieran Y también si me dejan en los comentarios Que cosas más puedo hacer Lo haré en el siguiente capítulo Muchas gracias por ver Y nos vemos Adiós ¡Gracias!